Viajeros, es una emoción recorrer el Perú y estamos en un rinconcito profundo de la patria Seguimos en la zona norte Este es un pueblo tan hermoso, el pueblito de Cochalán Es un centro poblado que pertenece al distrito de San José del Alto, provincia de Jaén Departamento de Cajamarca, zona norte del Perú No mides la película, vívela Visita Perú Está solamente a hora y media de Jaén Hay vehículo a cada instante, hay pista Por acá te vas a Huancabamba, por acá te vas al monolito de Pampas del Inca Que queda en el lugar Pampas del Inca Es decir, esta es la ruta que tú debes conocer Este sitio de Cochalán, su potencial turístico es el café, el turismo vivencial Es productor también de granadilla, también de papaya, de yuca y de muchas variedades y además de especies Así como gallinas, patos, chanchos y sobre todo su pieza patronal viajero es el 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima Puedes venir en esa fecha, puedes venir en esa fecha y pasarla súper súper bien Este es nada, te presento Cochalán como una joyita también hermosa, un rinconcito de la patria Que está entre el río de Tabaconas, del santuario Tabacona de la calle Y su quebrada que viene de cajones, viene de la parte de acá arriba y hace una intersección Este sitio de Cochalán en su época fue extraordinario Es un puerto de mucho potencial en la época del café Es espectacular, son miles de miles de quintales que se vienen acá La gente viene acá y vinita con el distrito de La Coipa La Coipa está allá y para acá San José Y vienen acá y hacen este negocio acá Es decir, te invito a hacerlo, es el turismo vivencial ecológico en este pueblo tan hermoso Bienvenido a conocer este pueblito de Cochalán viajero de Perú y Latinoamérica Ahí se edita y hace corta A ver, cómo quedó La Coipa está allá y hace corta Hoy estamos recorriendo el norte del Perú Hoy creyó alcor y vamos a los rinconcitos más profundos de la patria Hoy estamos en un caserío o centro poblado que se llama Cochalán Queda en la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca Sí, invitamos a nuestras autoridades Tú conozcas, viajero Del centro poblado de Cochalán Por favor, pasar aquí al estrado Y hoy es el primer día de clases de este colegio Vas a conocerlo y te lo vamos a pasar a Cochalán en su máxima expresión Y especialmente en su colegio Y es tan especial y tan importante un colegio profundo de la patria Así que bienvenido a conocer este pueblo hermoso Todo lo limitado, nos dobló de paz Por favor ¡Gracias! 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 Con la ternura emocionante de ver estos niños en este colegio tan profundo de la patria divina Maestro, este es el Perú de la zona de Cochalán Mirad, mirad en la cala de estos niños Este es el futuro del Perú en la zona norte Este es el Perú profundo, viajero en el que tú debes conocer Y hacer el turismo tanto ecológico y vivencial Estamos acá con estos niños del Perú profundo La ternura está en ello ¿Qué les parece? ¡Gracias! ¡Abrir, arriba, arriba! ¡Fierta en la parte de la nación! ¡Abrir, arriba, arriba! Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!